A propósito de estos países que componen la CELAC, muchos están siendo señalados por el caso Odebrecht. En el caso de República Dominicana, interrogaron por más de siete horas al exdirector del... En ese sentido, me permito compartir con todos ustedes, el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el señor Frank Rodríguez. En ese sentido, evidentemente en torno a los sobornos que dice la empresa Odebrecht haber entregado a funcionarios dominicanos. Para esto, nuestra compañera Katherine Sánchez se encuentra en vivo desde la Procuraduría General de la República, ampliando esta información. Gracias, muy buenas noches Karina. Y como antes mencionabas, mientras en Punta Cana se celebra una importante cumbre, aquí en la ciudad, en la Procuraduría General de la República, continúan una serie de interrogatorios por el caso Odebrecht. En este momento está siendo entrevistado, más bien interrogado, Rafael Suero, es administrador de las empresas generadoras hidroeléctricas del país. Este llegó aproximadamente a las 3 y 20 de la tarde, se encuentra todavía en la oficina del procurador. Arribamos a casi unas 7 horas de interrogatorio. Por el momento no hemos tenido ningún tipo de declaraciones, ninguna información del departamento de prensa sobre si este interrogatorio se podría extender unas cuantas horas más, como han sido en algunos casos. Mientras tanto, aquí en la Procuraduría General, los periodistas se encuentran apostados, esperando que esta persona salga del despacho. Son horas y horas de interrogatorios, interrogatorios que podríamos calificar como maratónicos, sobre todo este caso de Odebrecht. En el día de hoy también fue entrevistado quien fuera director de INAPA y de LINDRI en los gobiernos del expresidente Leónel Fernández, Fran Rodríguez, quien llegó también aquí hasta esta Procuraduría alrededor del mediodía. Informó que, o más bien prometió que iba a dar declaraciones a la prensa a su salida. Sin embargo, cuando salió, evidentemente agresivo, en tono bastante molesto, al punto tal que empujó a un camarógrafo, a un reportero gráfico y solamente se limitó a decir que estaba aquí en la Procuraduría para colaborar en su condición de exdirector de INAPA, ya que fue director tanto de INAPA como de LINDRI. Veamos estas declaraciones. Yo vine a colaborar en mi condición de exdirector de INAPA. ¿Qué es? Después pudimos ver la forma en que esta persona, el señor Fran Rodríguez, salió de la Procuraduría bastante molesto. Lo repetimos, sabemos que son interrogatorios bastantes extensos. NCDN se permanecerá aquí en la Procuraduría para llevarles de primera mano cualquier información sobre este caso que concita atención nacional e internacional. Retorno al estudio. Muchísimas gracias a Katherine Sánchez en vivo desde la Procuraduría General de la República. Y como bien ella afirma, algunos salen muy descontentos luego de largas horas de interrogatorio, pero pasa el caso contrario con otros a pesar de las largas tandas. Gracias.